De carrera de caballo voy a cantar un corrido De la cuadra los pelones por todos muy conocidos En el 10, 15 y las palmas por ser los más conocidos Con sus caballos ligeros los conocen donde quiera De la red va a brotejas por toditas las fronteras También en los alamitos ellos retan a cualquiera Toda clase de jugadas, caballos, daros y gallos A todo entran los pelones, también andan bien armados Sus cuernos y sus escuadras en carreras de caballo Allá en Edimburgo, Texas, donde habitan los pelones Ellos son muy conocidos por todas esas regiones Beto, Miguel y Omar y todos sus seguidores Lo que les digo es muy cierto, quedó escrito en el corrido Porque todos los pelones son hombres muy decididos Allá por la Montecrito se ha arrimado su destino En carreras de caballo yo siempre seré el mejor Decía Beto o Mireles, amigo de un servidor De la cuadra los pelones, de todos es la mejor